Michoacán requiere emprendedores con visión que detecten oportunidades de negocios donde los demás solo ven abandono. Y son esos empresarios los que ayudan a impulsar el crecimiento del Estado a través de la creación de fuentes de empleo, afirmó el secretario de Gobierno Jesús Reina García. El funcionario estatal acudió al municipio uno de los pueblos mágicos con que cuenta la entidad, con la representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, para inaugurar el Hotel Quinta Saus, que abre sus puertas para recibir al turismo más exigente en materia de lugares de relajación. Luego de cortar el listón inaugural, Reina García, acompañado por regidores del ayuntamiento local, así como empresarios de la región y el propio inversionista del proyecto, realizaron un recorrido por las instalaciones que cuentan con equipo moderno para ofrecer una estancia agradable y reparadora. El desarrollo turístico, construido en una superficie de 5.800 metros cuadrados en los terrenos de la que fuera la antigua hacienda Canícuaro y a muy corta distancia de la zona urbana de Tacámbaro, cuenta con un río que pasa por la propiedad, lo que, aunado a la vegetación natural del lugar, genera un ambiente de amplio contacto con los sonidos, los olores y los colores de la naturaleza. Originalmente, la intención era rehabilitar un antiguo trapiche, que se encontraba abandonado, maquinaria utilizada durante los siglos XVIII, XIX y a principios del siglo XX, para extraer el jugo de la caña de azúcar, mismo que ahora se encuentra funcionando. Además de contar con un restaurante suspendido sobre las aguas del río y un bar, el hotel ofrece los servicios de una cámara de flotación, que sirve para ofrecer una terapia tranquilizante y reparadora, además de sales de masaje, vapor, sauna, sin faltar una alberga techada climatizada con control de temperatura para beneficio de los usuarios. Reina García consideró que este proyecto tendrá éxito y habrá de contribuir al fomento de la actividad turística, que produce beneficios y estimula todas las demás actividades económicas. Para nuestra visión y noticias informó, Raúl Saneli.